la Secretaría de Movilidad implementará transporte nocturno a partir de hoy para poder este en un horario de ¿a qué horas? De nueve de la noche a una de la mañana transporte nocturno en seis rutas a quince pesos el pasaje con los detalles que la propia Secretaría va a difundir para facilitar la movilidad de las personas que asistan a centros comerciales a compra de pues las oportunidades de las ofertas que se presentan en esta temporada gracias preguntas pero Jaime Carrera contra réplica